¿Cómo nace el proyecto, la idea de querer, creo que es más, una necesidad de ayudar al otro, de ayudar al emprendedor al que en algún momento es donde vos estuviste también? Y empezó con amigos que me decían, no podés hablar con tal, ayudarlo, que quiere empezar a emprender, no sabe cómo. Entonces, bueno, como surge la posibilidad de dictar cursos, me capacité, hice el profesorado en emprendimiento de la Universidad de Salamanca, y empecé a dar talleres en su momento presencial. Me fui por toda Argentina autogestionada, me fui a Brasil, a Buenos Aires, a Salta, a Córdoba, llegué a Nueva York y después cuando llegó la pandemia me enfoqué bien en mi emprendimiento, en, bueno, tener que cambiarlo porque era presencial y ahora que ya está todo estabilizado, volví a ayudar a emprendedores, ahora en forma online, a través de clases online en Instagram. A través de tu experiencia, digamos, con esto, ¿qué pudiste elaborar o conceptualizar, digamos, de las necesidades actuales de los emprendedores? Falta mucho el tema de la confianza o la mentalidad, todo lo que sea profesionalizar, hay un montón de cursos y el emprendedor busca capacitarse, eso es algo destacable porque quieren aprender a hacerlo. No es simplemente que se lanzan a ver qué pasa, sino que lo quieren hacer bien, entonces buscan mucho capacitarse y no tanto a lo mejor empezar a tercerizarlo o buscar un asesor o alguien que se pueda encargar de eso para hacerlo y quieren hacer todos ellos. Entonces, para mí algo fundamental es trabajar la mentalidad de decir, bueno, aunque no pueda hoy tener un equipo de trabajo, sí empezar a trabajar con otra gente que pueda hacer como un poquito y puedan hacer crecer el negocio porque si estás trabajando en la operación no tenés tiempo para gerenciar y para buscar nuevas oportunidades. Hoy en día hay un montón, como vos decías, hay un montón de capacitación, hay un montón de organizaciones que ayudan y apoyan a los emprendedores. ¿Cuál es el miedo actual de los emprendedores? Hay muchos miedos, yo creo que el miedo fundamental es la pregunta del cómo, cómo lo hago, cómo lo resuelvo y creo que lo fundamental es cambiar ese cómo por quién, porque siempre va a haber alguien que pueda hacerlo que vos no sabés, mejor, más rápido, más barato, entonces es invertir en otros. Si vos creés en el emprendimiento, vas a invertir. Así que creo que lo fundamental es eso, es cambiar la pregunta. Es muy interesante porque te cambia el paradigma en el enfoque directamente. Eso lo aprendí. ¿Cómo llegaste a plantearte, digamos, eso? Lo aprendí en un curso para emprendedores de Tony Royce, que es el Business Mastery, que lo dijo el padre rico, de padre rico, padre pobre, el padre rico, Kate, que te hace preguntarte, bueno, ¿quién? O sea, un montón de preguntas, pero ahí está la respuesta a un montón de cosas, porque el cómo es cómo lo hago, cómo lo resuelvo, cómo encuentro más inversores, y el cómo te ata a hacer. En vez del quién, siempre va a haber alguien o una empresa, no tiene que ser un empleado, porque muchas veces dicen, no, no tengo capital para invertir en empleados, no quiero tener un equipo de trabajo, no hace falta, hay plataformas que podés tercerizar por muy poco, por dos horas, para que te hagan un trabajo y no hace falta abrumarse con saber todo. De hecho, Henry Ford le hicieron un juicio hace muchos, bueno, en esa época cuando estaba vivo, que le decían que él no sabía, que lo trataban de idiota, y él dijo, ¿para qué? Yo tengo una botonera que aprieto si me hacen una pregunta que alguien me lo responde. Entonces, es eso, es aprender a liderarse uno, el liderazgo de decir, tengo un equipo de trabajo, de liderarse uno para saber tomar las mejores decisiones para poder crecer. Un poco lo que vos decías de, no solamente terciarizar, sino encontrar herramientas ofimáticas, digamos, en internet, donde hoy en día se proliferan, pero el hecho es decir, cómo encontrarlas, cómo gestionarlas, cómo trabajarlas y para qué sirve más que nada la organización. Porque más allá de todas las herramientas que uno tenga, si uno no tiene una disciplina y no tiene un objetivo, es imposible, cualquier herramienta no te va a servir. No, lo principal es tener un objetivo, es saber qué querés lograr, porque ese es el tema. Muchas veces pensás que tenés que llegar a tal objetivo que no es propio, entonces no te dan ganas de lograrlo. Tienes que pensar realmente qué es lo que querés y después organizarte, o sea, hacer una ingeniería inversa, decir, bueno, a ver cómo, si quiero este objetivo, cómo llego, cuáles son los pasos que tengo que dar, organizarse y también tener la flexibilidad de decir, bueno, esto no está funcionando, voy para otro lado y lo digital ayuda un montón. Hoy se puede automatizar, aparte de todo lo que sea inteligencia artificial, hay automatizaciones que te ayudan a hacer cosas y no perder tiempo, desde atención al cliente, de que cuando algo te compra en algo, que directamente se mande un mail o que se hagan las facturas. El chat GPT es súper fácil de usar, te escribe, si todavía no tenés dinero para poner un community que te haga el Instagram, te escribe los posteos, los carruseles, la verdad es que es fantástico. Cuando uno lo aprende a usar es fácil, aparte. ¿Qué creés que necesita un emprendedor, más allá de la capacitación y de buscar ayuda, qué es lo fundamental que el emprendedor necesita para arrancar o para sostener un negocio a largo plazo? Tener un objetivo claro, que se conecte con lo que realmente quiere y no con lo que cree que tiene que hacer. Porque a mí me ha pasado de que creía que tenía que tener un plan de negocios. Y digo, ¿para qué quiero un plan de negocios si no voy a salir a buscar inversores? Porque no quiero, o sea, yo quiero mantener mi emprendimiento mío, no tengo interés en salir a bolsa, etc. Entonces, el plan de negocios, con todo lo que pedían, a mí no me servía. O sea, yo tengo un plan muy chiquito, muy básico, que me sirve para crecer y para lo que tengo que lograr. Pero no voy a salir a buscar financiamiento en un banco. Entonces, hay ciertas cosas que no hacen falta. Entonces, dejar de mirar un poco qué es lo que se supone que hay que hacer y conectarse con lo que uno quiere lograr y pensar a muy largo plazo y pensar en grande. Porque las cosas cambian. A mí me pasó que el nombre de mi emprendimiento quedó chiquito porque era físico y no tenía ganas de franquiciarlo. Y hoy, bueno, con la pandemia que cambiamos totalmente el negocio que es online, el nombre como que en algunas partes me quedó chico. Entonces, siempre pensar en grande. Eso es fundamental y animarse. Hay una problemática que pasó después de la pandemia, que recién charlábamos, que tiene que ver con que gente a lo mejor de 40, 41, 42 años, trabajando en una empresa, no sé, 20 años, 15 años, tuvieron que despedirla por cuestiones de, ya de público conocimiento, con una indemnización y querían emprender, empezar a emprender a los 40 años. ¿Cómo ves vos, digamos, un poco esa ruptura que hubo en ese momento y cómo la gente más grande tiene que empezar a adaptarse? Porque a lo mejor los jóvenes son un poco más dóciles, un poco más flexibles en un montón de cosas, pero el que viene ya con una estructura armada, tiene que armar su propia estructura. No, es una posibilidad primero porque estás ni en la mitad de la vida, te queda como un montón de tiempo más. Tenés la experiencia, tenés los compañeros quizás más jóvenes de trabajo, porque a lo mejor estabas trabajando con gente más joven y conoces o tenés para que te ayuden, el capital, la experiencia, que a lo mejor un joven es más fácil en todo lo que sea de herramientas digitales, pero no tiene la experiencia de trabajar con proveedores, con negociar precios, etc. Así que es fundamental y hay mucha gente que elige, que en la pandemia vio que le gustó más trabajar en su casa, no tener horarios y que renuncia a su trabajo porque quiere otra forma de vida y se dio cuenta que es posible, porque antes muchos decían no, la gente grande no va a pagar con medios digitales y hoy está tu abuelo pagando con billetera Santa Fe para ahorrar los 8 mil pesos. Entonces, muchas que se creían trabas se desmitificaron con la pandemia y ahora es mucho más fácil. No hace falta que tengas un local, la gente está acostumbrada a ir a lo mejor a un showroom o comprar online, que antes eran desconfiados, entonces es una posibilidad muy grande. No tuvo otra opción que adaptarse, no podías pagar, te decían que pagaras con medios electrónicos o no podías salir de tu casa y tenías que comprar en el supermercado online o cosas que nunca lo habías probado y no te quedó otra que hacerlo. Y hay gente que ya estábamos acostumbrados haciéndolo y ahora, bueno, tenemos muchísimo más opciones que las que habían antes y hay personas que les gustó, que lo experimentaron y dijeron bueno, esta es mi nueva forma y hay otros que no, que volvieron a la forma de antes o un mixto, de decir, bueno, un poco y un poco, o sea, pero lo bueno es que se abrió el abanico para un montón de personas que no tenían la chance quizás y ahora es nada, fácil que todo el mundo te pague con un QR, que no tengas que tener un antes había que tener un local físico con línea de teléfono y que no se te cortara el teléfono para poder cobrar con tarjeta de crédito y eso no hace muchos años que cambió entonces el cambio cada vez va a ser más rápido y hay que adaptarse a ese cambio porque si no te adaptas vos al cambio se adapta tu competencia y los clientes se van con el que más rápido se adaptó y con el que ofrece algo mejor, más barato y más rápido bueno, comentame un poco cómo fue la experiencia de capacitarte con Tony Roy y la verdad es que en coaching es lo más grande yo estaba buscando algo, digamos, muy serio así que, y la capacitación es toda en inglés trabajas mucho todo lo que tiene que ver con estratégico, con coaching estratégico hay una serie que se llama Billions que tiene mucho que ver con emprendimiento y tiene una coach, Wendy, que trabaja varias dinámicas de Tony Robbins y lo que lográs como persona es crecer un montón y lo que se ve en los emprendedores es que pueden en muy poco tiempo romper ciertos paradigmas y crecer porque muchas veces el crecimiento en el emprendimiento no se da por una cuestión mental de no animarse de tener miedos, de ciertas creencias limitantes entonces hay ejercicios súper sencillos que te llevan a romper esos paradigmas y a lograr más y la verdad es que él como persona es un amor si uno lo ve gigante con esa voz pero te lleva a lograr un montón de cosas la verdad es un orgullo la primera vez fui a un estadio muy grande y la segunda vez tuve la posibilidad de entrar a conocerlo a él y la verdad es que yo pensé que, nada, iba a entrar, me sacaba una foto y ya está y cuando adentro lo ves, mide, creo que dos metros y un centímetro no sé, es muy grande, las manos de él son muy grandes y entro y me dice hello Virginia, nice to meet you y yo me quedé así, me da la mano y digo, ¿qué le hablo? bueno, me dice, no, te vi en el escena, en el estadio, qué sé yo y le empecé a contar de un perro porque había un perro de esos que están entrenando para salvataje y yo estaba sentada en primera fila y yo le tenía miedo a los perros y bueno, le contaba eso le digo, ¿viste el perro? bueno, se reía y nos sacamos la foto pero sí, es gigante, es un amor y hace dos meses me coachó la esposa así que, la verdad, un orgullo y Toni es socio en su escuela de coaching de una argentina Chloe Madanes, una psicóloga que hace muchos años que estaba radicada en Estados Unidos que el padre, la mamá de ella era amiga de Milton Erikson entonces ella está muy entrenada en todo lo que es hipnosis ericksoniana y todo eso se aplica en la escuela de coaching de Toni Robbins y Chloe